...improvisados. ¿Y más o menos qué representan? Ni idea, yo no tengo ni idea. ¿Quién realmente quiere dar terror hoy día? Eso es todo. Pero el personaje principal fue el de la película más taquillera de los últimos tiempos. ¿De dónde has sacado el atuendo? El atuendo, mi mami me lo trajo de París. Ah, ¿y el cabello cómo lo has ceñido? Con la Sprite, que es solamente lavable, nada más. Hubo quienes intentaron perfeccionar lo inquietante de la risa psicótica del enemigo de Batman, el Guasón. Buenos días, Perú. Boom, boom. ¡Ay Dios, has practicado mucho la risa! Mucho, 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 mucho. ¿Cuánto te ha demorado? ¿Cuánto te ha costado más bien hacer todo el atuendo del Guasón? Bueno, se gasta poco realmente, bueno, más que todo importando el producto, que es lo más importante lo que es el traje. ¿Para maquillarte cuánto te has demorado? Por maquillarme más o menos dos horas más o menos. ¿Dos horas? Sí, porque hay que perfeccionar algunas partes. La fiesta se armó en pleno Parque Kennedy en Miraflores, pero el descontrol y la falta de seguridad también tuvo lugar esta madrugada. Dentro de una vivienda, sin las menores medidas de seguridad, se realizaba una de las populares fiestas semáforo, donde vendían licor a menores de edad. La policía intervino la vivienda, ubicada en la calle Los Sauces de la Asociación Los Jardines de Puente Piedra. Más de una decena de adolescentes fueron puestos a disposición de la comisaría del sector. Según los vecinos de la zona, inescrupulosos empresarios organizan este tipo de fiestas durante toda la semana, convocando a menores de edad mediante las redes sociales. Todas las noches molestan, todas las 5 de la mañana están acá en la calle haciendo todo problemas, broncas, todo ahí acá. Vamos a proceder a identificar al propietario del local, así como a la persona que ha organizado esta fiesta. Tenemos información que no es la primera vez que realizan y los vecinos ya estaban cansados de estas fiestas donde terminaban escándalos y peleas. El municipio de Puente Piedra procedió con la clausura del local. Gracias. Gracias.